El régimen orteguista descongelará los juicios políticos contra al menos 10 reos de conciencia encarcelados en la presión de El Nuevo Chipote y acusados bajo la ley de soberanía. Según las cédulas de notificación judicial, reactivarán los juicios contra Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona, Yader Parajón, Yasser Bado, Miguel Mendoza, María Oviedo, Noel Vidaurre, José Antonio Peraza y Miguel Mora. Los juicios están programados para la primera y segunda semana de febrero próximo y se realizarán en las instalaciones de El Nuevo Chipote. Los familiares de los presos políticos demandaron la anulación de los juicios contra los reos de conciencia y su liberación con pleno goce de sus derechos políticos y constitucionales. Los juicios contra los reos de conciencia fueron suspendidos de forma indefinida en octubre de 2021. Más de 100 familias de presos políticos firmaron dos cartas públicas en las que demandan la liberación sin condiciones de todos los reos de conciencia, que en total suman 170. El primer pronunciamiento fue firmado primeramente por 26 familias y luego se sumaron otras 40. En la carta, los familiares demandan a los gobernantes, Fuerzas Vivas e Iglesia Católica encabezar un proceso de unificación ciudadana. La segunda carta, firmada por unas 46 familias, se exige además la anulación de los juicios políticos y el restablecimiento de las garantías a los ciudadanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se han pronunciado hasta el momento sobre la solicitud de los familiares. El régimen de Daniel Ortega anunció una serie de reuniones para conversar con diversos sectores no identificados sobre temas económicos, ignorando la demanda de suspensión del Estado Policial, según una circular difundida por la vicepresidenta Rosario Murillo. Según ese documento, algunos temas a tratar son el Plan de Desarrollo Humano entre 2022 y 2027, las metas y desafíos de los sectores productivos, la educación técnica y el manejo de la pandemia de la COVID-19. Murillo informó recientemente que el gobierno ha organizado encuentros en los cuales los ministerios y entidades recorrerán el país. El Consejo Superior de la Empresa Privada se pronunció a favor de un diálogo sin precondiciones con el régimen de Daniel Ortega. En una declaración pública, el Consejo Directivo del COSEP informó que por unanimidad consideran el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses encuentren el camino hacia la reunificación de la familia. Los empresarios, de esta manera, endosaron una petición de familiares de presos políticos que llamaron públicamente al gobierno, la Iglesia Católica y la sociedad civil a encabezar un proceso de unificación ciudadana. El Ministerio Público retiró los cargos de lavado de dinero contra Michael Healy y Álvaro Vargas, expresidente y exvicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Según fuentes empresariales, el abogado defensor de ambos presos políticos, Enrique Jenny, se sorprendió en una reciente audiencia de juicio cuando verificó que ya no estaba el cargo de lavado de dinero contra sus clientes. Healy y Vargas fueron detenidos en octubre de 2021 y encarcelados en el Nuevo Chipote. Además de lavado de dinero, fueron acusados sin pruebas de infringir la Ley de Soberanía o Ley 1055. Suiza sancionó a siete funcionarios y tres entidades del gobierno de Nicaragua, entre los que están dos hijos de la pareja presidencial, Laureano y Camila Ortega Murillo, la presidenta del Poder Electoral Brenda Rocha, Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos, y Naima Díaz, directora de Telcor. Completan la lista Cairo Amador y Lumberto Campbell, magistrados electorales. Las entidades sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. La Organización Panamericana de la Salud reveló que según información dada por el Minsa nicaragüense, la variante Omicron del coronavirus ya circula en Nicaragua. Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, dijo que en Nicaragua el Omicron afecta principalmente a los ciudadanos de entre 30 y 50 años. El gobierno de Nicaragua no ha informado públicamente de la presencia de ninguna de las variantes de preocupación, pero según la OPS, el país ya se ha visto afectado por alfa, beta, delta y gama. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró en todo 2021 unas 87.530 detenciones de migrantes nicaragüenses en las fronteras estadounidenses. Las autoridades de migración reportaron que en diciembre pasado detuvieron a 15.338 nicaragüenses, una cantidad récord en relación a los meses anteriores. En el último trimestre de 2021 detuvieron a 38.318 nicaragüenses, una cifra que supera incluso a la de los migrantes salvadoreños que históricamente emigran más que los nicas. Los índices de percepción de corrupción en Nicaragua son los peores de Centroamérica, según el último informe de Transparencia Internacional que advierte un deterioro desde 2012. El estudio establece que Nicaragua con solo 20 puntos tiene la peor evaluación de Centroamérica y una de las más pésimas del continente junto con Venezuela y Haití con 14 y 20 puntos respectivamente. El informe destaca que con un retroceso de 9 puntos en los últimos 10 años, Nicaragua se ha consolidado como la tercera dictadura de la región junto a Cuba y Venezuela. Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras con un gran respaldo nacional e internacional, pero en medio de un conflicto en el Congreso por la existencia de dos juntas directivas que, según analistas políticos, carecen de legitimidad y legalidad. Una de las juntas directivas es liderada por el diputado Jorge Cálix, del Partido Libre, el mismo de Castro, quien se alió a los partidos nacional y liberal cuando la presidenta electa apoyó para jefe del Parlamento al diputado Luis Redondo, miembro de la Alianza entre Libre y el Partido Salvador. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.